Wade, tú no eres así. Únetenos. Usa tus poderes para el miedo. ¡Ey, amigo! Sé un superhéroe. ¡Escucha! Cuando decida convertirme en un bienhechor mierdero que vive con otros estúpidos llorones en la maldita mansión Neverland de un hijo de puta, calvo, siniestro y demasiado fanático, entonces ese día te enviaré una solicitud de amistad. Pero hasta entonces, haré lo que vine a hacer. ¿Es eso o te daré una golpiza? Wade. ¡Ey! ¡Cállate, Sainith! ¡Oye, desmente! ¡Y espero que tú estés mirando! ¡Qué desafortunado! ¡Esto! ¡Se acabó! ¡Canada! Eso no es bueno. Wade, por favor. ¡El carajo! ¡Ay, pobre de tu esposa! Detente, por favor. Todos los dinosaurios temían al T-Rex. ¡Te juro que esto se pondrá peor grandulón! Esto es vergonzoso. Por favor, no te levantes. ¿Has oído del manco de 10 cojo de noche? ¿De dónde te apagas? Está junto al lado de la próstata. O ese es el encendido. ¡Ya va! Vamos a hablar con el profesor. ¡Macaboy o Stuart! Estas tramas son muy confusas. Vivo o muerto, tú vienes conmigo. Te recuperarás, Wade. Siempre lo haces. ¿Vienen 127 horas? Alerta de spoiler. No puedo creerlo. ¡Qué asco! ¡Esta escena valdrá el precio del boleto! ¡Soy Harry y busco venganza! ¡Esta escena valdrá el precio del boleto!